Solo triste y trasmuchado por la huella de un fracaso Dejo a relatarle al mundo la causa de mi pena No llevo los requisitos para componer boleros Y por eso mi despección Paso ahora a relatar Mi madre nunca está sola No está impálida ni enferma Y por si esto fuera poco ¡Cosa de buena salud! Mis amigos no me engañan Y mi linda mujercita No ha tratado con traiciones De apagar mi juventud Al perrito de mi casa lo he votado muchas veces Pero vuelve solidario a traerme los diarios En mi pueblo no hay ermita que buscar arrepentido Y rezar por los pecados Que yo nunca he cometido Complemando mis desgracias Mi casa no es un cuartico Me subieron en salario y hasta me felicitaron Y si alguna vez sufrí y mi vida transformaron Las pulsadas de las penas Fue cuando me vacunaron Para colmo soy absente mío No he probado nunca el vino Para orar en unas copas esta cruel felicidad Y por eso mi tristeza la consuelan los amigos Pues para colmo de males Yo no tengo ni enemigos Quiero que me dejan solo Que se me acabe el dinero Me abandonen los amigos Me traicione mi mujer Y hasta mi perro me la de Que me maldice a mi madre Ser alcohólico y beber Para poder componer Para poder componer